Hola, ¿sabes qué son las redes de apoyo? Se entiende por red de apoyo a la estructura que ofrece un tipo de soporte a las personas sobre algún tema relacionado con la salud. Es decir, es el conjunto de instituciones que trabajan de manera sincronizada para darle respuesta a un problema y velar por el bienestar y salud del individuo. Por ello, es de vital importancia conocer y hacer uso de estas redes de apoyo con el objetivo de mitigar las afectaciones negativas que trae consigo las diferentes problemáticas que se puedan estar presentando. Las principales funciones de una red de apoyo son la compañía social, el apoyo emocional, la guía cognitiva y consejos, la regulación social y la ayuda material y de servicios. Por esto, no solo es importante contar con profesionales de primer nivel que nos ayuden en una situación problema, sino contar con una red de apoyo integral que nos provea bienestar y protección. Redes formales. Aquí es donde encontramos las diferentes estructuras gubernamentales, es decir, del Estado, las cuales tienen un objetivo específico en determinadas áreas y cuentan con diferentes profesionales que garantizan el cumplimiento de las metas establecidas para el programa de apoyo. Redes sociales o plataformas digitales. En Internet podemos encontrar desde blogs o canales de información hasta redes sociales en las que podemos ingresar, interactuar e informarnos de manera más personal con otros individuos o organizaciones sobre nuestras patologías o dificultades. Familia y amigos constituyen una fuente importante de apoyo en situaciones de crisis, aislamiento, soledad, enfermedad y o abandono. Es decir, las familias y amigos son la principal red de apoyo en la sociedad. Médicos y personal sanitario. Hoy en día es muy fácil interactuar con los diferentes profesionales de la salud, ya que por medio de las diferentes plataformas como Facebook o WhatsApp se puede establecer un contacto oportuno y continuo al seguimiento de nuestras enfermedades y necesidades. Por eso la recomendación es tener en cuenta estas tecnologías y hacer uso de ellas para nuestro bienestar integral.